La verdad es que estoy muy agradecida con el hospital por darme la oportunidad de volver a ver a mi mamá, ya que es muy preocupante no saber de ella y estar como que al pendiente, venir todos los días y tal vez con la preocupación de no volverla a ver. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. La verdad es que la ascensión y todo está muy bien ordenado y nos da clara la información, con hojas y todo para que nosotros sepamos que podemos entrar, que no podemos entrar y así mantenemos un orden mientras podemos visitar nuevamente a nuestros familiares. Muchas gracias. Quería comentarles que estoy muy feliz porque ya puedo entrar a ver a mi abuelo, la verdad siento muchísima más tranquilidad al verme o al saber que sí está bien y que estoy recibiendo un buen tratado acá en el estado. Gracias.